Que pena Los que menos te conocen son los que me buscan y condenan Tienen su corazón lleno de rencor, el odio los envenena Yo sigo firme, escudiendolo con calma, aunque suba la marea Que se te multiplique lo que me desea Si caigo me levanto, tanto Los malos quieren cansarme pero Dios me protege con su manto, manto Me quieren ver sin nada dentro de mis sueños por los que he luchado tanto, tanto Nadie sabe lo que es tome costado, me calmo aquí te llanto, llanto Nadie sabe lo que me ha costado, hacer lo que hoy tú he hecho y llegarle a donde yo le he Llegao, las he pasado, los que me llaman por cumbao, pero Dios tiene un plan por eso me Miren siempre dando calma, el problema siempre pongo la cara, la vida me enseña que el que Te apunta y lo dispara, por más oscuro tu camino yo siempre la cara Vengo de donde las palabras de la mamá cara Oh, 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 oh Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Gracias por ver el video.